¡Flor Viña y el señor Peter Alfonso! ¿Usted bien qué tal? ¿Está estresada por mucho laburo? Sí, sí, estoy media estresadita, pero estoy muy contenta. Sigo viendo todo como que si fuera un holograma igual, no lo puedo creer. Vamos, por Dios, ahora hay quien más que nunca. Sí, lo voy a meter con todo, lo que pasa es que estamos también con combate y hay varios lesionados, entonces le pido por favor no lesionarme y seguir adelante con este sueño que te agradezco de cumplirlo. Si bien rescató un poco Polino a Pedro o lo soltó un poquito, ahora va con vos. Te dijo que sos una canadura, que te pongas a la bola. Sí, porque yo puse un descargo en tuit de que estaba como con muchas cosas y es la primera vez, pero abajo lo que ponía, el desarrollo después, era que estaba muy feliz y que había luchado mucho por esto, así que estoy muy contenta de laburar. Dice que Flor Viña está cansada, que está estresada. Flor Viña es una cara dura, a lo mejor tiene 20 años y se queja porque tiene dos trabajos, baila un minuto y medio acá y se baña una pileta una vez por semana. Por favor, no muestran así, porque era intimidad. La cara dura, pero le dijiste de todo. Bueno, lo repito ahora, la cara dura, anda a laburar. Te toca siempre el tema que está de moda, metés la mano en el bolillero y te toca el que está ahí arriba, siempre te toca a vos. Perdón, ¿hay algún favoritismo? Date en el jurado que hay algún favoritismo, Marcelo. Acá estoy leyendo nombres que ni conozco de cumbias que vienen después. Ya las vas a escuchar y las vas a conocer. ¿Qué pasó con el tema de las mafias y los coach? Hoy volvió con el tema popular de Pedro Alfonso. Claro, a Pedro Alfonso le dieron el tema más popular del momento, ¿viste? Después leí la lista a lo que le toca a nosotros, a unas cumbias que no conocías. No las escuché en mi vida, a las otras cumbias. Bueno, te volviste a enfrentar con Lolo. Sí, sí, porque le saco la careta yo. Esta está allá arriba, ¿eh? Le tocó la de allá arriba. Todas son igual. No, no son todas igual. Fíjate. Digo, asociación ilícita, son unas caraduras ustedes, Dios mío. Las contestaciones que a Lolo la hunden aún más. ¿Tú crees que siempre es con vos? Con el único del jurado que se la agarran. Porque ella tiene un tongo con la escuelita que tiene. Sí, con la escuela. Los coach que trabajan para ella. Porque la conductora de este show es la mujer. Entonces, ella se va acomodando. Porque sabe que con esto gana un móvil para promocionar la escuelita. Hablando de caraduras, querida, tenés 20 años, tenés dos trabajos y te estás quejando. No, soy muy contenta, pero... Pero andás mendigando que descanso porque tenés que bailar un minuto y medio acá y te bañás un ratito en una pileta. Sos una cara dura, sos una cara dura. Andá a laburar, andá a laburar. ¿Qué pasa con Pedro Alfonso? Hay una especie de favoritismo. Polino siempre insiste que hay favoritismo. Se pelea con los jefes de coach. Siempre me lo coroba Pedro Alfonso. Después no le deja ganar nunca el campeonato. Es culpa de Polino que no gane. Tanto hacen correr de que tiene favoritismo. Si hablamos de Pedro Alfonso y todo, la que va a hablar pavada, soy a Silveira. Porque tiene una debilidad, está entongada. Debe querer hacer otra temporada, Silveira, con esto.